Lo que es relevante es la implementación de una nueva estrategia que va a ganar esta guerra. Una guerra que no podemos perder, pero no ganamos todavía. ¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata. Hay formas sencillas en la que hombres con una baja estatura pueden lograr parecer un poco más altos y las fórmulas no son para nada complicadas de aprender. Solo sigue las reglas generales al comprar ropa y podrás aparentar más altura con éxito. Aunque anteriormente ya hemos hablado de algunos tips para lucir un poco más altos, como el usar rayas verticales para alargar la silueta, tener una buena postura, así como vestir azules atrevidos o negro, así como hacer uso de los tacones en los zapatos. Pero en este video te diremos otros consejos que seguramente te serán de ayuda. Quédate con nosotros para saber de cuáles se tratan. Usa ropa ajustada y trajes que te queden especialmente estrechos del cuerpo. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que siempre usa ropa de una talla más grande y nos percatamos que solo por ese detalle lucirá más bajo y con más peso corporal, ya que la ropa holgada estira la silueta horizontalmente, haciendo que una persona parezca más ancha en lugar de más alta. Piensa en alargarte de la cabeza a los pies cuando te vistas. Revela una silueta estilizada sin importar tu altura o tu peso. 2. Usa accesorios en lo alto del cuerpo. Atraer los ojos de otras personas hacia la parte superior del cuerpo crea la ilusión de ser más alto. Los accesorios no solo son divertidos de usar porque puede ser desde usar sombreros, gafas, alfileres de solapa, alfileres de corbata y pañuelos de bolsillo, sino que estos accesorios pueden crear una apariencia excéntrica y llamativa. Aprovecha los sombreros, las gafas y los pañuelos para crear todo un estilo y una apariencia más llamativa y alargada. 3. Usa el botón de la cintura de la chaqueta por encima del ombligo. A la hora de comprar un traje, elige una chaqueta con un botón de cintura arriba del ombligo. Una posición alta del botón. No solo atraes las miradas hacia arriba en el cuerpo, sino que alarga la apariencia de tus piernas. Un ejemplo claro de usar el botón arriba del ombligo es Tom Cruise. En las alfombras rojas, ya que, increíblemente, mide un metro con 70 centímetros. Pero nadie lo nota, a menos que esté al lado de otro actor que sea muchísimo más alto que él. Para más videos de tips, trucos y maneras de lucir mejor y con más estilo, asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita que te notificará cuando publiquemos un nuevo video en nuestros temas masculinos y activar la campanita que te notificará cuando publiquemos un nuevo video que nuestros temas masculinos serán de tu interés. 4. Olvida el cabello largo, cinturones y chalecos. No es que los odiemos, pero el cinturón traza una línea horizontal y corta visualmente tu cuerpo a la mitad. El chaleco tiene un efecto de acortamiento al crear una sección media del cuerpo que desvía la tensión de la línea vertical general, así como el cabello largo que oculta el cuello y que se alarga al cuerpo. 5. Dividiendo o cortando la línea vertical del cuerpo te harán ver más bajo porque el acento es en la división y si quieres lucir más alto, el acento debe ser en lo continuo y largo. 5. Usa chaquetas y perneras cortas así como colores monocromáticos. Alarga tus piernas optando por no romper las perneras o dobladillo del pantalón. 6. Además, recuerda que las chaquetas de un traje usualmente solo cubren las nalgas, pero si compras una chaqueta un poco más corta y un pantalón corto que exponga más los zapatos, crearán una línea corporal continua e ininterrumpida con más parte del cuerpo visible, lo que te hace lucir más alto. 7. Además, como punto extra, recuerda vestir colores monocromáticos del mismo espectro para evitar romper la línea del cuerpo, alargando la silueta de la cabeza a los pies, tal como lo hace Tom Cruise en sus alfombras rojas. Sin embargo, amigo estilócrata, el mejor secreto para lucir más alto y con más estilo es mostrar una confianza intachable, una sonrisa amable y una buena intención triunfará sobre lo que elijas para vestirte. Cuéntanos en los comentarios si has usado algunas de estas maneras para lucir más alto y si funcionan o no en tu experiencia. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.